Son las 7 de la mañana con 8 minutos y tenemos información que surge y que nosotros le tenemos que dar a conocer acerca de un ataque armado que ocurrió en la 21 calle 7 avenida de la zona 11, esta es Colonia Mariscal, pues aquí ya tenemos resultados y Lourdes Arana nos traslada la información. Adelante Lourdes, buenos días. Efectivamente se tiene una actualización que ocurrió durante este martes 5 de julio y es que se originó un ataque armado en la Colonia Mariscal, esto en la zona 11, en donde una persona de aproximadamente 40 años resultó herida de bala. En este caso yo me encuentro con el oficial Omar Valle quien dará detalles al respecto. Gracias, así es, personal de bomberos municipales acude en auxilio del señor Daniel López de 41 años, quien se encontraba herido y se hacía acompañar de algunos amigos quienes dan aviso a bomberos municipales. Inmediatamente paramédicos atienden a esta persona quien presentaba una herida de proyectil de arma de fuego en su pie izquierdo. Según narra él a paramédicos que lo estaban atendiendo en ese momento, fue víctima de un asalto, pero él al oponerse le dispararon hiriendolo en el pie. Fue estabilizado y trasladado hacia la emergencia del hospital Roswell. Muchísimas gracias oficial, en este caso es importante mencionar que el ataque armado ocurrió en la 21 calle y séptima avenida de la zona 11, específicamente en la Colonia Mariscal. Y también esta persona pues se dirigía a sus labores y sin embargo pues fue interceptado por estos asaltantes quienes al ver que esta persona se opuso al asalto pues le disparan. Afortunadamente no fue una herida de gravedad y sin embargo nosotros estaremos actualizando esta información. Con este reporte yo retorno a Estudio Central.